Bienvenidos mis hermanos a una nueva entrega de tu programa Vida Integral. Hoy hemos preparado un super programa para ti, comunicando a Dios como intentamos hacerlo en cada entrega, en cada programa, nos visita una hermana consagrada, una mujer que ha dedicado su vida completamente para Dios, es colombiana y en su niñez vivió una gran persecución a través de la guerrilla, luego emigra de su país y llega a nuestro país y se consagra para Dios toda una labor en la iglesia. Ese testimonio yo estoy segura que en algún momento tocará tu vida, vamos a entrar en su corazón como acostumbramos a hacer con nuestros invitados. Yo te invito a no despegarte, a buscarte algo que comer, algo que tomar para disfrutar verdaderamente de esta entrega. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a hacer pues un compromiso con nosotros para que no te muevas de tu televisor porque verdaderamente que esto lo hacemos con tanto amor, con tanta dedicación que estamos seguros de que te gustará. Pero la parte más importante de que Dios obrará en tu vida a través de nuestros invitados, a través de mí, a través de la música, a través de alguno de los elementos, Dios tocará tu vida en esta noche. Así que nos despegamos un momentito, nada más y en breve estamos de vuelta. Bienvenidos nuevamente mis hermanos, estamos de vuelta, de regreso en nuestro primer segmento, nuestra entrevista central. Y como les decía en la bienvenida, en el momento de la introducción, hoy tenemos un testimonio de esos que nos dejan pues con el corazón quebrado. Tenemos a una invitada muy especial, ella es nuestra hermana Sandri Solano, que viene a contarnos su vida, lo que Dios ha hecho en ella, su trabajo dentro de la iglesia y cómo y por qué decide consagrarse para Dios esto, usted podrá sentirse identificado en cualquier momento de una de esas experiencias que ella ha vivido usted o los suyos. Así que usted no puede perdérsela, no puede moverse de su televisor o de la plataforma donde nos esté viendo. Bienvenida Sandri, gracias por decirnos que sí. Gracias a ti, gracias a ti por la invitación, por permitirme también estar aquí con ustedes y sobre todo por multiplicar esto que el Señor ha hecho en mí para muchos más. Porque como has dicho, muy seguramente hay muchas personas que se pueden sentir identificadas y justamente el testimonio, la historia que Dios nos ha regalado a cada uno, le puede hacer mucho bien a muchas personas. Qué bueno Sandri, qué alegría escucharte hablar de esa manera, tener invitados enamorados de Dios, ¿verdad? Persiguiendo a Dios por todos lados y comunicando a Dios, que es aún lo más importante. Yo doy gracias a Dios porque nos hayas dicho que sí. A Dios y a nosotros como el canal católico de la familia, ¿verdad? Para contarnos tu testimonio. Yo quisiera comenzar un poquito, sabiendo que eres extranjera, ¿verdad? Eres colombiana. Colombiana. Quisiera comenzar un poquito con tu niñez. ¿Cómo conoce a Dios una mujer que hoy está tan comprometida, de hecho casada con Cristo? Así mismo. Consagrada. ¿Cómo conoces a Dios? Bueno, efectivamente, tengo que decir que para mí el don de la familia es el primer regalo que me ha hecho Dios. Yo nazco en una familia muy sencilla. Mi padre, un ganadero, agricultor en Colombia, es un país grande también. Y allí tengo dos hermanos, una hermana que me lleva muchos años, 20 años, y un hermano que me lleva casi 10. Y nací, soy hija de la ancianidad de mis padres, cuando ya nadie me esperaba. Mi papá tenía 60 años. Cuando yo nací, mi mamá 45. Solo que hay un detalle muy importante, y es decir que en los planes de Dios siempre hay algo, hay un porqué, cada cosa va sucediendo. Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo, en qué momento conoces, Sandri, a Dios? ¿Cuándo tienes ese encuentro que te marca, que decides vivir para Dios? Bueno, eso ya es mucho más adelante. Pero sí tengo que decir que en algún momento me preguntaba cuando era niña, tengo que recordarlo, que justamente había tantas realidades a mi alrededor, mis papás eran como mis abuelitos, yo los sentía muy grandes, siempre fui una niña inquieta, y me preguntaba, pero yo por qué, por qué soy así, por qué yo veo la vida así, o sea, siempre mis padres... ¿Qué sentías? ¿De qué manera veías la vida? Mis padres, mis padres de todas formas siempre me inculcaron la fe, las oraciones, el rezar y todo esto, pero yo fui una persona muy reflexiva, o sea, entonces yo decía, pero esto por qué, me encantó, siempre fui muy artista desde muy niña, yo soy, me gusta la pintura, me gusta el dibujo, ¿no? Entonces allí fueron surgiendo como el porqué, por qué soy así, por qué me llama la atención, yo crecí entre personas adultas, entre personas adultas, porque justamente como toda familia colombiana, tuvimos un pasaje que no nos podemos escapar y sufrimos el desplazamiento. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo vive una niña? Ahí que estamos hablando de tu niñez, esa parte es bien... Claro, nosotros, decía mis padres, ellos tenían una finca ganadera muy grande y fue el momento del auge de la guerrilla en Colombia justamente y al tener una finca ganadera pues lógicamente allí había una convergencia tanto de los militares como de los guerrilleros y para poder quedarse con las tierras, para empezar como a instalarse en lugares estratégicos de Colombia empezaron a matar a las familias para quedarse con los terrenos. Para expropiarlos. Exacto, entonces allí justamente se da un momento en el que uno de estos amigos guerrilleros le notifica a mi papá y le dice, ustedes son hoy los que siguen en la lista. Entonces mi papá... ¿Qué edad, perdóname, Sandri, tenías tú en ese momento? Días de nacida, días de nacida. Entonces allí nos toma mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, a mí y salimos corriendo, vamos a una base militar y justamente nos suben a una avioneta y nos llevan a la ciudad más cercana donde no teníamos ni familiares, ni amigos, ni nadie. Así que tuvimos que pasar por lo que significa ir tocando de puerta en puerta hasta que hubo una familia que nos acogió y allí ya nos instalamos. Mi padre inmediatamente nos dejó un poco instalados, se regresó, pero había un retén de la guerrilla y allí le dijeron, si usted quiere puede pasar, pero no puede volver a salir o si no, devuélvase. Y pues lógicamente mi padre se devolvió. Eras una bebé entonces en ese momento, pero se quedan en Colombia. Sí. Todavía tu niñez se da en Colombia, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿En qué momento entonces cómo se desarrolla tu niñez? Ya una vez pues expropiados, digamos, están solos, conviviendo, ¿cómo se da tu niñez? ¿Cómo se da tu vida ahí en un lugar nuevo, sin familiares? Exacto. Pienso que ahí hace parte de los primeros diálogos con Jesús muy personales. A ver. Cuando en su momento yo decía, pero ¿por qué mis padres son mayores? ¿Por qué sucedió esto? Y en algún momento, como que conversando con mi padre, en algún momento lo comprendí, esa respuesta, porque decía, un hombre de 60 años que ha perdido todo, que quedó con las manos vacías, parecía absurdo tener un bebé en ese momento de la vida. En cambio, estaba allí la bendición de Dios, porque yo representaba para ellos una esperanza por la cual volver a empezar desde cero, por la cual volver a luchar. Entonces, lógicamente, yo me convertí en el centro de sus vidas, el motivo por el cual pues trabajaban, volvían a recomenzar sus vidas desde cero. Entonces, muy pronto mis hermanos salieron de casa y, lógicamente, yo crecí siendo una hija única, con todas sus características. Claro. Egocéntrica, yo solo pensaba en mí, era el centro de mis padres. Y cuando empecé a crecer, la adolescencia no fue fácil, no fue fácil porque justamente... ¿Qué fue lo más difícil de tu adolescencia? Que desde niña venías viviendo momentos muy difíciles. Esto siempre me ayudó mucho en el trabajo con los adolescentes después, durante muchos años de mi vida, porque aunque si yo tenía el amor de mis padres, era amada y sobreamada. Aunque si faltaban cosas en mi casa, yo siempre digo, yo nunca me di cuenta porque sobreabundaba el amor de mis papás. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno ya empieza a crecer, por ejemplo, en el colegio, yo sentía que yo iba del colegio a la casa y tú quieres explorar otras cosas. Entonces, allí yo sentía que el amor de mis padres era tanto que me asfixiaba. Entonces, empecé a buscar la forma de salirme de su jurisdicción. ¿Y cómo era esa forma? Uy, tremenda. ¿Puedes compartir con nosotros? Sí, claro que sí. O sea, se acostumbra, por ejemplo, a tener, mis padres pagaban una ruta que me llevaban justamente, me recogían en la casa, me llevaban al colegio, pero yo empecé a encerrarme en los baños del colegio para que la ruta se fuera y así yo podía quedar por la calle. El problema grande es que yo no tenía dinero porque, justamente por eso, era el deseo de independencia que un adolescente empieza a buscar, pero justamente es una contradicción. Mis padres me pagaban la ruta, me pagaban el refrigerio en el colegio, yo no tenía dinero en efectivo, así que regresar a casa se volvía una aventura y eso lo hacía más emocionante. ¿Pudieramos decir que viviste una adolescencia un tanto rebelde? Bastante, diría yo. Sí, ¿qué es lo más rebelde que pudiste experimentar? Bueno. De repente hay madres escuchándote o jóvenes también. Claro, claro. Pienso que había, de todas formas, un deseo de llamar la atención de mis padres, como un deseo, tal vez, de cerrar una brecha generacional, que al final de cuentas era eso. Pero yo sabía que lo que más a ellos les iba a impacientar, les iba justamente a doler, era negarme a todo lo que tuviera que ver con religión y con fe. ¡Wow! Entonces, allí fue donde yo empecé justamente, nunca quise hacer parte de un grupo de parroquia, yo nunca fui de parroquia, nunca quise pertenecer a los grupos juveniles, también porque como desde muy pequeña fui muy crítica y muy aguda, participando en algunos grupos, sentía que era una cosa que no correspondía a lo que debería ser. ¿Qué tan crítica, Sandri? ¿Cómo lo habló? Me parece que, de todas formas, como que, lógicamente, lo que más nos cuesta a los cristianos, que es la coherencia. Entonces, yo buscaba, buscaba nutrirme de Jesús, buscaba una vida auténtica, pero hay veces nos quedamos solo en que somos jóvenes, somos adolescentes y entonces nos hacen unos cuantos juegos y nos leen algo del evangelio y ya. En cambio, yo busqué siempre más. Por eso es que... Cerrando un poquito, muy interesante tu vida hasta este momento que vamos, si pudiéramos resumir hasta esa etapa de la adolescencia, ¿qué es lo más grueso, lo más fundamental, donde pudiste ver más a Dios, digamos, de una manera, aunque te dieras cuenta después, porque no tenías conversión en ese momento? ¿Qué nos dirías hasta esa etapa? ¿Qué es lo más grueso, qué es lo más doloroso, lo más quebrado? No, pienso que lo más extraordinario que yo recuerdo, justamente, creo que por la oración de mis padres, porque los padres sufren y ellos sentían que yo me iba saliendo como de sus manos poco a poco, porque sí, pienso que era lo más delicado y a un cierto punto, creo que gracias a sus oraciones, me encuentro con un compañero del colegio, yo tenía 14 años y ese compañero del colegio, todavía lo recuerdo, era un joven muy bien puesto, muy de casa, muy obediente, y yo chocaba muchísimo con él, chocaba muchísimo con él, porque había algo de él que me reclamaba algo en mí. Entonces, recuerdo mucho que hubo un momento de fuerte discusión con mis padres, porque yo justamente quise, me desaparecí un fin de semana, me fui para el colegio y no regresé a casa. Cuando yo regresé a casa, pasado el fin de semana, mi papá me estaba esperando y para mí fue un momento muy doloroso, porque mi papá no me golpeó, no me reprendió, simplemente me dijo como me doy por vencido, o sea, ya no sé qué más hacer contigo, así que de ahora en adelante. ¿Y qué habías hecho ese fin de semana? Ay, bueno, realmente yo tenía una estructura de adolescente muy grande, o sea, sí me fui a explorar muchas cosas, realmente, o sea, el mundo siempre me atrajo, real, y entonces allí yo sentí que como que mi papá me soltó y ya me sentí perdida, así que lloré toda la noche, cuando llegué al colegio, el día siguiente, en ese momento, este compañero que yo le tomaba del pelo, que lo hacía que la pasara mal, o sea, realmente mal, porque yo estudiaba en un colegio, justamente por llevar la contraria a mis padres, querían que estudiaran en un colegio de religiosas, y yo fui, me inscribí en un colegio público. Tú querías hacer todo lo contrario a lo que tus padres quisieran. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Quién estará escuchando y se estará identificando? Entonces, justamente, yo estudiaba, por ejemplo, electrónica, y nosotros entregábamos circuitos y todo, entonces, con mi grupo de amigos, yo distraía a este chico para que ellos le cambiaran algunas cosas, para que cuando él presentara su circuito, hiciera cortocircuito, cosas así de ese nivel. Entonces, cuando yo llegué al colegio, yo llegué llorando, y me sentía como desajustada, como perdida, y en ese momento, él se me acercó, y se quiso interesar por mí qué me había sucedido. Te estaba dando una lección de amor. Ah, sí, totalmente. La persona que más habías dañado. Exactamente. Entonces, por primera vez, experimenté lo que es el amor puro, porque él no tenía ningún interés, no teníamos ningún vínculo, ninguna amistad, al contrario, y él se acercó para escucharme e interesarse qué me había sucedido. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Y qué enseñanza, mis hermanos, sacamos ahí. Cuando llega a nosotros, a todos, en alguna etapa de nuestra vida, lo experimentamos, esa rebeldía, el querer renegar de aquellos que nos aman, que normalmente son los más cercanos, nuestros padres, nuestros guías, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se sienten identificados con el testimonio de Sandri hasta este momento. Quédese con nosotros, porque este conversatorio apenas comienza, ¿verdad? Nos despegamos unos breves instantes y regresamos, continuando con esta conversación, entrando en el corazón, en la vida de nuestra hermana Sandri. Ya volvemos. Y estamos de regreso, mis hermanos, con muchísima alegría en el corazón. A mí me encanta escuchar testimonios, porque aprendo, me nutro, y es que hasta me evangelizo, porque cuando veo lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, uno dice, ¡guau! Esto también puede suceder conmigo. Y esa es la razón por la que solemos traer testimonios para ser contados aquí en el Canal Católico de la Familia, aquí en Vida Integral, para que usted se identifique con nuestra hermana Sandri, colombiana, consagrada, una niña que crece, pues, con padres muy adultos, y eso va siendo como una huella en ella, va creciendo, se hace una adolescente sumamente rebelde, y ahora vamos a ver con ella cómo conoce a Dios, ¿verdad? Ese momento en el que Dios la marca, la llama, cómo lo siente, cómo lo hace, porque hoy en día vive para Cristo. Así es. Erbis, sí, efectivamente, en ese momento creo que Dios se vale, y es Él. Nosotros no lo encontramos. Él viene siempre a nuestro encuentro. No se cansa de buscarnos. Y se sirve de instrumentos. Y para mí, este compañero de colegio, a 14 años como yo, fue un gran instrumento de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, en el que yo pasé ese momento tan fuerte, Él me escuchó, me sentí amada, me sentí amada, acogida, y Él en ningún momento me manifestó que nada de Él, ¿no? Fue a unos, han pasado unos días que Él me dijo, mira, Sandri, yo pertenezco a un grupo de jóvenes y me parece que de lo que a ti te gusta hacer, porque Él me había solamente preguntado qué planes me gustaba. Entonces yo le había dicho que ir a acampar, me encantaba, y entonces que justamente Él me dijo, mira, tenemos un campamento este fin de semana para jóvenes, así que te invito. A mí me llamó muchísimo la atención. Entonces yo fui y puedo decir que a partir de ese momento es como si mi vida fuese a blanco y negro, y después de ese día se coloreó, puedo decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Allí en ese campamento hicimos lo que hacen en un campamento, jugar, ir al río, cantar, algunos momentos de oración, pero yo siempre fui muy escéptica de eso. ¿Quién dirigía el campamento? ¿Era religioso? El campamento lo dirigían un par de personas consagradas del movimiento de los focolares. Ahí es que te encuentras con los focolares. Ahí es donde me encuentro con los focolares. Entonces, estas personas nos amaron y nos extramaron como jóvenes y tremendos. Y el campamento duró cuatro días. Y el último día sí dijeron, ahora hacen las maletas y se van a venir a sentar aquí. Y nos leyeron un escrito de Kiara Lubick, que es la fundadora del movimiento de los focolares, que es muy fuerte para mí. En ese momento me marcó, porque decía justamente que todos nosotros, en general, nacemos, crecemos, estudiamos, tenemos una profesión, nos casamos, y después de morimos, lógicamente, y que después de un tiempo, algunas personas nos recuerdan y ya después de un poco de tiempo más, tal vez si ya han muerto nuestros parientes más cercanos, ya nadie más nos recuerda. Nos invitaba que como jóvenes teníamos una vida sola y debíamos gastarla bien. Por lo tanto, nos invitaba a ser como los santos, que aunque pasan los siglos, su vida sigue iluminando la vida de muchas personas. Y yo adolescente, así inquieta, yo escuché eso, yo dije, wow, realmente, si yo muriera ahora, yo solo me la paso peleando con mis padres, o sea, dándome allí. Entonces, eso me llamó la atención. Entonces, cuando empezamos, eso pasó así. O sea, que ese razonamiento de esa lectura, al final... Me choqueó, o sea, yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿existe la posibilidad? Algo cambió en ti. Claro que sí. Pero siempre hay un momento, pero debe haber un cómo, porque el Señor es la cosa más concreta. Nosotros no podemos vivir solo decir que a Dios lo queremos y lo amamos y es bonito. No, 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 no. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿qué hay que hacer para amar al Señor? ¿Qué hay que hacer para amar al Señor? Ah, pues entonces yo me fui justamente con uno de estos focolarinos, el que nos había leído esta reflexión, y le hice la pregunta. Le dije, mira, yo creo que ser joven y tener a Dios en la vida no combina. Son dos cosas que no van de la mano. Y entonces le digo, eso es muy bonito lo que ha dicho usted en esa reflexión, eso que invita a esa persona a gastar nuestra vida bien, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y allí él me dijo que lógicamente es una práctica del movimiento de los focolares, que es justamente el arte de amar, donde nosotros descubrimos que amamos a Jesús, que está en cada persona, porque él lo ha dicho. Claro. Cada cosa que le hagan a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen. Claro. Entonces, él me decía, tú debes empezar por amar a tus papás. O sea, pero no amarlos porque es tu papá y tu mamá. No, 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 porque Jesús está en ellos. Y el día en que tú ames de esa manera, tú experimentarás una felicidad en tu corazón. Te hago un breve stop ahí, porque me interesa remarcar en el corazón de nuestros hermanos, familias conectadas, esto que has dicho. No amarlo porque tengo que amarlo, sino amarlo porque estoy llamada a amarlo por el mismo Dios. Wow, qué interesante, ¿verdad? Encontrar a Dios en cada persona, o como el llamamiento en la cuaresma, descubrir a Dios en cada acto, en cada persona. Estamos llamados a eso. Fíjense que el encuentro de Sandri con Dios se sale un poquito como de lo normal, porque es un encuentro como muy meditativo, como muy mental, si se quiere, muy intelectual, digamos. ¿Verdad? Para pasar a la acción. Exactamente, porque se te está planteando cómo amar a Dios, cómo comenzar. ¿Y entonces? Entonces empecé, porque justamente el reto, o sea, cuando uno es adolescente, uno quiere probar lo que le proponen. Es ahí el gran problema. Entonces, esa persona me había dicho que yo podía amar a Jesús en mis papás, y que yo experimentaría una alegría profunda en el corazón, y yo quise probarlo. Yo llegué a casa, lo recuerdo mucho todavía, y de hecho hay momentos en la vida cuando uno está como bajo de nota, y yo recuerdo esos primeros instantes en que aprendí a amar a Jesús en cada persona que me pasa al lado, y yo vuelvo realmente a sentir que tengo las baterías recargadas. ¿Cómo lo aprendiste? Entonces, resulta que yo llegué esa noche, como siempre, llegaba de mis campamentos con la mochila llena de ropa sucia, y me encerraba en mi habitación. Entonces, ahí dije, si yo hiciera algo por mi mamá. La primera cosa, porque hay una voz en el interior que nos habla, la voz de Dios, que nos guía, y que nosotros hacemos caso omiso muchas veces. Bueno, esa voz yo la sentía. Y me decía, ¿y qué tal si le lavaras los platos? Yo sabía que mi madre todo el día estaba con sus quehaceres de la casa, y ella ya al finalizar la tarde, ella se iba a acostar, entonces dejaba todo allí en el fregadero. Y entonces yo decía, ¿qué tal si yo le ayudara a lavar? Yo le dejaba el plato a mi madre ahí en la mesa, siempre, siempre por todo el disgusto y por todo como vivía. Entonces yo dije, yo debería hacer algo por mi mamá. No, pero estoy cansada, me da pereza, yo no quiero. Pero esa voz no me dejaba. A un cierto punto yo tomé la fuerza, me levanté, fui hacia la cocina, cerré la puerta y le lavé esa losa a mi mamá. Yo me fui a acostar con una felicidad en el corazón, como efectivamente me habían dicho esta persona. Y hacer un acto de amor así a Jesús es amor puro, porque yo no quería nada a mi mamá, yo quería amarla. Entonces, hacer un acto de amor así te impulsa a hacer otro, y hacer otro, y hacer otro. Por eso la vida toma color, se vuelve bella, porque tú amas a Jesús en cada persona que pasa a tu lado. Sandri, wow. Tú sabes que me haces recordar a un colombiano. Escuchaba, mis hermanos, es que es muy interesante lo que estás diciendo. Hacer algo por alguien, ¿verdad? Comienzas a amarlo y tu vida comienza a tomar color, a tomar sentido. Recuerdo que escuché a un colombiano, un compatriota tuyo, se llama Yoko Ikenji, que dijo alguna vez, algo escuché en un medio, que él tiene una parte oriental, creo que Japón o japonés. Y recuerdo que él comenzó a rescatar jóvenes que se estaban suicidando. Y lo que hacía era traerlos a un barrio pobre en Colombia, los metía en un hogar que no tenía ni lujos ni nada, pero estaban los tíos, los abuelos, y lo amaban y le daban café, y ni siquiera hablaban el mismo idioma, pero lo amaban. Y estos chicos eran sanados, retornaban a sus países sanos emocionalmente, mentalmente, y adquirían amor por la vida. Así es, así es. Sí, sí, sí. Pero esto se llama turismo con propósito. Pero imagínate, si tú haces eso por amor a Jesús en cada persona, tiene otra dimensión la vida. Entonces, aquí es donde, ese es mi encuentro con el movimiento de los focolares. Porque aquí quiero detenerme justamente para decir, el movimiento de los focolares es un movimiento extendido ya en todo el mundo. Perdóname un segundito, a mí me encantaría que nos contaras la cara de tu mamá, el rostro, ¿qué hizo tu mamá cuando vio que su niña rebelde había hecho este tremendo acto de amor por ella? No me lo creyó, dijo, pero, ¿y para dónde quiere ir el otro fin de semana? O sea, como, pero a mí no me importó. O sea, porque yo no lo hice con ningún interés. O sea, yo lo hice por amor puro hacia Jesús. Después yo empecé a conectar y yo dije, ese amor puro fue como me escuchó mi compañero del colegio cuando yo me acerqué a él. Entonces empecé a descubrir personas con un amor puro en el corazón que vivían este arte de amar que nos proponía la fundadora del movimiento de los focolares. Y allí es donde yo me encuentro con una comunidad que vive el evangelio, que vive el amor que Jesús vino a traer a la tierra, a enseñarnos a amarnos unos a los otros. Uy, qué hermoso. Con esa frase nosotros nos vamos a ir a una pausa. Te encuentras con este joven que te hace experimentar el centro, la base del evangelio, el amor que Jesús vino a traer por nosotros. ¿Verdad que sí? Qué hermoso. Cómo ejecutarlo, cómo llevarlo al día a día, cómo hacerlo presente, cómo hacerlo vivo en cada uno de nosotros. Qué interesante esta conversación. Usted no se mueva. Si se perdió el primer segmento, pues no se pierda este próximo segmento porque vamos a profundizar mucho más en ese movimiento en el que ella pues trabaja, sirve y que la forma y la tiene a los pies de Cristo en el día de hoy y hasta hoy. Así que nos despegamos unos breves instantes y retornamos. No se mueva. Y retornamos en este delicioso conversatorio entrando en la vida de nuestra hermana consagrada, la colombiana Sandri Solano, que lleva ya muchos años en nuestro país. Es consagrada, como les decía, pero es una mujer que pertenece a un movimiento sumamente interesante. nos va a contar un poquito en este segmento sobre esto, sobre cómo se practica el amor allí. ¿En qué consiste básicamente este movimiento? No, es un movimiento. Se dice que es un pueblo que nace de la vida del Evangelio. Nació durante la Segunda Guerra Mundial y Chiara y sus primeras compañeras con quienes nació el movimiento, Chiara Lubic, justamente escapando a los refugios por los bombardeos en Trento, lo único que podían llevar era el Evangelio. Entonces, al ir leyendo estas frases, se iban iluminando y lo que ellas buscaban era cómo en la vida cotidiana se podían poner en práctica. Entonces, el compartirse las experiencias, lo que Jesús iba suscitando y este poner en práctica fue lo que fue dando vida a un movimiento que hoy llega a 180 países y que tiene también dentro de sus miembros personas de la Iglesia Católica, de otras denominaciones, de otras religiones e incluso personas no creyentes, porque nuestro carisma es la unidad. La unidad, cuando el Padre le pide a Jesús, Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. Y nosotros trabajamos para eso, para la unidad entre generaciones, entre ricos y pobres, entre religiones, entre pueblos. Entonces, nuestra vida somos instrumentos de unidad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y tienen ateos ahí? También, también, también. Con ellos trabajamos por los valores, los valores más profundos del hombre, como la ecología también, la solidaridad, la paz, la economía. Hay muchos proyectos. Qué interesante. ¿Cuándo escuchas el llamado de Dios, entiendes, decides que Dios te está llamando a ser consagrada, a dedicar toda tu vida para Cristo? Mira, yo creo que si hubo algo que me atrajo, justamente, fue pensar que la fe se encarna, que yo puedo amar a Jesús, que yo tengo una relación personal con Él, que yo escucho Su voz dentro de mí. Y, como joven, yo me lancé en cualquier cantidad de iniciativas en mi ciudad a trabajar para llevar este estilo de vida a muchos jóvenes y muchas personas más. Entonces, cada vez más fui conociendo este estilo de vida y a un cierto punto me inquietaba. O sea, me parecía que se necesitaba como dedicarme a eso por completo. ¿Y estás feliz como consagrada? Realmente realizada. O sea, pienso que la dimensión que nunca se tiene presente de la maternidad espiritual es algo que como que uno se consagra a Dios y algo, pero los frutos, los hijos espirituales, o sea, los proyectos que tú ves nacer y que ves que el Señor nos usa como instrumentos y pasa y va renovando todas las cosas, es algo que no tiene explicación. ¿Y tú has sentido, Sandri, nunca has sentido la disyuntiva de pude haberme casado? No, no, no. No, porque lo que pasa es que para una mente tan inquieta como la mía, yo me tengo que plantear cómo es mi afectividad como persona, como persona consagrada. Ahí está en la donación continua a las personas que Dios me confía, a las almas que Dios me confía. El momento en el que yo dejo de hacer eso para pensar solo en mí misma, ahí ya pierde sentido, porque yo me he consagrado a Dios para poder amarlo en los hermanos que están lejos, que están solos, que sufren en las situaciones de conflicto. Entonces, ahí mi vida debe ser totalitaria para esas causas. ¡Qué hermoso! ¿Qué le dirías a alguna joven o algún joven, una viuda, digamos, cualquier ser humano que se esté planteando la posibilidad de consagrarse para Dios? ¿Qué le dirías? Que nosotros no elegimos a Dios, Él ya nos ha elegido. Y no descansará hasta que nosotros le digamos que sí. Hay muchas formas de seguir al Señor, no necesariamente consagrándose como yo, pero el seguir a Jesús es una relación personal, personal, independientemente de estructuras y de dinámicas, pero se trata, o sea, al final de nuestra vida, seremos juzgados por cuanto lo hemos amado. Entonces, se trata de decirle sí y de que Él entre en nuestra vida y la transforme y la vuelva maravillosa, porque eso es seguir al Señor, casado, consagrado, es una aventura maravillosa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas palabras! Seguir al Señor desde donde estés y como estés. Cuando me preguntan muchas veces algunos invitados, ¿por qué vida integral? Yo suelo responder, intentamos resumir aquí que quien seas y desde donde seas puedas comunicar a Dios, puedas llegar a Dios, dejarlo en cada paso, en cada persona. Es esencial eso que dices porque es el centro del Evangelio, seguir a Dios, gastarnos para Dios. Entonces, Sandri, finalmente, antes que pasemos a un momentito de oración, porque el tiempo nos vuela. Si en vez de estar yo aquí sentada, estuviera el mismo Jesús, haciéndote preguntas, conversando contigo. Es que he estado conmigo, haciéndome preguntas. 100%, ¿qué le dirías si estuviera físicamente aquí? ¿Qué le preguntarías o qué harías tal vez? No, pienso que es la ocasión única de agradecerle. Agradecerle por no obstante, como soy, se haya fijado en mí y me haya llamado a ser instrumento suyo de su amor en el mundo. Le agradecería. ¡Qué hermoso! Agradecer. Muchas veces solo tomamos esos momentos para pedir o, qué sé yo, mil cosas más. Tener el gesto de decirle, Señor, gracias por tanto y por todo, por lo bueno, por lo no tan bueno, maravilloso. Eso habla de una gran conversión. Eso habla de un gran encuentro con Dios, poder agradecer. Sin palabras, verdaderamente, vamos, mis hermanos, a tomar un momentito, junto a nuestra invitada, nuestra hermana Sandri, vamos a tomar un momentito para orar, hacer conciencia plena de que para orar no hay que tener una estructura básica. Es abrir el corazón y acercarte a Dios desde donde estés y como estés. No importa, poner tu corazón en Dios. ¿Quieres orar por los hermanos? ¿Te animas a dejarte un momentito? Pues sí, nuestra invitada va a orar por ustedes y también por mí. Normalmente lo hacemos ambas, pero así lo siento. Y si tú lo sientes, ¿verdad? Yo quisiera hacer una oración que me gusta mucho. Ah, claro, claro. Que creo que puede manifestar lo que hay en mi corazón. Hermoso. Y es la oración del santo cura de Ars, que dice, Te amo, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh inmensamente y amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Dame la gracia de sufrir mientras te amo y de amarte mientras que sufro. No solo amarte, pero sentir que te amo, te suplico que mientras más cerca estés de mi hora, finalmente aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Palabras, qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, los que se conectarán después. Gracias, Señor, por este llamado. Gracias por nuestra invitada, por nuestra hermana Sandri. Gracias por su vida. Gracias por lo que ha venido a comunicar, a traer hoy. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos. No importa la posición donde estés en la cama de un hospital. Miren las palabras de Santo Cura de Ars que tan inspiradoramente ella ha traído para nosotros hoy. Amarlo en el sufrimiento. Amarlo en la felicidad. Amarlo en todo momento. Gracias, Señor. Gracias del alma. Gracias por todo cuanto haces y cuanto permites. Yo te amo, Jesús. Permítenos amarte siempre. Permítenos amarte en todo y en todos. Gracias, Jesús. Gracias, mis hermanos. Yo estoy muy contenta. Muy contenta cuando encuentro mujeres de Dios, personas que transmiten ese amor que Jesús tanto se nos dice en el Evangelio. Y que vino, su gran legado es el amor. ¿Verdad? Su gran legado es el amor. Así que yo quiero agradecerte con mucho amor el haber dicho que sí para venir a conversar conmigo, con nosotros. Este programa queda en las plataformas. Si lo pueden seguir viendo, pues, los hermanos, los jóvenes, lo vamos a difundir. Sobre todo el llamado al amor. Básicamente, y se nos dice en la palabra, el amor enmienda todas las culpas. Así es. O sea que no hay mejor manera para despedir esta entrega de este día. Decimos gracias a Dios y gracias a ustedes por conectarse con nosotros, por seguir a Televida, por seguir a Vida Integral. Nuestras redes aparecen aquí debajo, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV. Síganos, compartan sus comentarios con nosotros, los libros que recomendamos, la experiencia de nuestros invitados, sus testimonios. Así que será hasta el próximo sábado, donde nos reencontramos a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta la próxima. ¡Gracias!